Buenos días, bueno, de temprano estamos aquí, este barrio que es sumamente vulnerable, diciéndole a la gente que ya es hora de que comenzara a salir. Los refugios están preparados, tienen su colchoneta, tienen su sábana, tienen alimento y tienen toda la protección del Estado Dominicano. Por instrucciones, señor presidente, volvemos a decirle a la gente, a los moradores de este barrio, que lo más importante es conservar la vida, que ya es hora de que comiencen a salir. Si no salen en media hora, vamos a tener que sacarlos con el ejército y la policía. Nosotros estamos aquí de temprano, hoy en la mañana, y tenemos que desplazarnos a otra zona de la provincia, donde tenemos, en el Bajo Yuna, tenemos centro de acopio para esa zona que también es vulnerable. Vamos en estos momentos a Pimentel, que hay unos 50 refugiados hasta ahora, y vamos a llevarle alimento, colchonetas y un kit de picadera que tenemos para cada uno de ellos. No van a pasar trabajo, van a estar todos protegidos, van a tener alimentación todo el tiempo que estén en los refugios, y aparte de eso, van a tener médicos y medicamentos. Es decir, que el gobierno ha dado la respuesta a tiempo. En este caso, estamos nuevamente previendo que no suceda tragedia. Por eso andamos de día ayer, temprano, en el barrio, diciendo a los moradores que tienen que comenzar a salir. A propósito del barrio Azul, una de las zonas más vulnerables, señor gobernador, la disposición entonces, ¿dónde va a ser el albergue para esta persona? Ya estamos precisamente habilitando este, desde allí está habilitado. Aquí en la Escuela Santa Fe. Es el primero de esta zona. Si se necesitan más, tenemos más. Pero hasta ahora tenemos colchones y sábanas ya preparados en cada uno de los centros de albergue que tenemos acá. La temática es entonces, y la disposición, que si ellos no salen es, ¿serán entonces? Claro, por la fuerza. Lamentablemente vamos a tener que usar la fuerza. Pero lo que estamos diciendo, ya el último llamado que estamos haciendo es este. Porque el río viene, ahora mismo el río viene de una manera vertiginosa. Viene con mucho peligro. Ya vemos que el río Jaya está aumentando el caudal desde anoche, muy lentamente, pero vemos que se está acercando a alguna zona donde siempre han sido afectadas. Por eso acudimos aquí en la zona para tener lo que es el albergue listo, el escenario. Tenemos ya desde anoche los colchones. De inmediato ya activamos el plan de la comida para que le llegue a tiempo, comedor económico. Y las lluvias van a continuar de una manera insistente. Las precipitaciones van a seguir de una manera... Por eso estamos dando a tiempo los desplazamientos. Tenemos ya albergue en Pimentel, Santa Luisa, que es la parte alta de la Duarte. Ahí tenemos la iglesia, también varios niños, mujeres, que las desplazamos anoche. Director, ¿podemos desplazarnos en estos momentos al río para ver cuál es la situación que usted justamente pueda explicarnos? ¿Por qué no, señores? Les repetimos, estamos en vivo en esta cobertura total de Telenor, dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo tras el paso del huracán Moría por nuestro territorio. A medida de que va pasando el tiempo, Hinoa, se siente mucho más el incremento de las lluvias, ¿verdad?, y de los vientos. Claro que sí. Las precipitaciones decían que van a continuar con más intensidad en la tarde de hoy. Entonces, esto indica que estamos cerca ya del río para hacer desplazamiento. No podemos permitir que se pierda una vida. En el caso del río Hinoa, ¿hasta el momento cómo se mantiene? Vamos a enfocar, señor director, si es posible, para que las personas, mientras Hinoa nos vaya describiendo. Sí, claro. Mira, el río va aumentando el caudal desde anoche, en las horas de la madrugada estuvimos aquí vigilando. Por eso, habilitamos ya el albergue, la escuela de Tanda Corrida, que es la parte donde se alojan siempre, esta parte vulnerable de aquí. Vamos a tomar cualquier decisión, las lluvias van a continuar, pero no vamos a permitir que se nos pierda una vida. Si es necesario, obligatoriamente, ahora vamos a tomar la decisión de desplazarlo. A propósito de eso, tengo información de que muchos se han resistido. ¿Qué harán entonces ustedes como autoridades? Ya estamos aquí para eso. Pedimos refuerzo ya de la guardia, la fuerza y la policía casualmente viene más refuerzo para acudir ahora. Bueno, muchísimas gracias, Juan Hinoa. Juan Hinoa, señores, subdirector o director regional de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver, a medida de que va pasando el tiempo, se incrementa mucho más el proceso de la lluvia. Se incrementa mucho más el proceso de lluvia, señores. Y hay que decir que es terrible la situación, lo que está aconteciendo aquí en San Francisco de Macorís, principalmente en esta zona del barrio Azul. Si podemos, vamos a acercarnos un poquito más por aquí para presentarle a todos ustedes de manera más, ¿verdad? Más rápida de lo que, cómo se encuentra el barrio Azul. Detrás de mí se encuentra el río Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Y a medida de que va pasando el tiempo, como dice Hinoa, esto se va convirtiendo, como se dice popularmente, en un brazo de mar, señores. El incremento de las aguas del río Jaya, a la ribera, allá se encuentra alguna de las viviendas. ¿Cómo es el caso de esas viviendas? Vamos a ver, para que tengan una idea. Miren el caso de esa vivienda, aquí en el barrio Azul, aquí en San Francisco de Macorís. Es al ladito del río Jaya que se encuentra. Y por allá también, observen también aquella otra vivienda. Son viviendas, señores, construidas y que representan un gran peligro de crecer el río Jaya. Cobertura total, señores, dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo en este paso del huracán María. Así que es todo por el momento y regreso con ustedes al estudio.